Hola, soy Gonzalo Pérez y quiero hablarles del libro que estoy pronto a publicar, que me tiene feliz, realizado, por supuesto. He dedicado tres años a escribirlo y más de treinta a investigar su contenido. En primer lugar, quiero contarles que estoy aquí en el Palacio Cousinho, justamente en la zona que es el Templo del Saber, el lugar de las musas, la biblioteca del Palacio, porque en el frontis de esta biblioteca, como verán, están pintados medallones de los doce signos del Zodíaco. Me interesa hablar desde aquí, porque desde hace ciento veinte, ciento treinta años que se construyó este palacio, tenemos ya aquí mismo, en Chile, una prueba de la supervivencia histórica de esta simbología maravillosa. El libro se llama Un Espejo Cósmico y el subtítulo lo explica todo, el viaje del alma por la sabiduría de los doce signos. Desde niño me ha fascinado el simbolismo y entre todos los símbolos, como tantos de nosotros, este misterio de los doce signos del Zodíaco ha sido central. Y en realidad, como psicólogo, uno de los grandes temas que he investigado es justamente el simbolismo antrológico del alma. Es decir, la capacidad misteriosa de decir tantas cosas a través de estos misteriosos doce arquetipos. Como psicólogo transpersonal que soy, he investigado su significado, su sentido, su conexión con el diseño único de nuestra individualidad. De eso se trata el libro. Es decir, cada uno de los signos está investigado en su dimensión arquetípica, en su dimensión simbólica, en su significado trascendental. Entonces, si uno es acuario, puede entender mucho mejor no solamente las características de personalidad popularmente asociadas con acuario, sino sobre todo el sentido mismo de nacer bajo ese signo o cualquier otro. Entonces, es un libro para el alma, es un espejo cósmico para que nos contemplemos, nos reflejemos en esta maravilla que es el orden universal. Es un libro para todos, un libro que comunica mi entusiasmo, mi descubrimiento, mi investigación de el tesoro inagotable de la vida.